Ahora si usted va a transitar por el caminero, preste atención al siguiente incidente, ya que este camión que usted ve en pantalla perdió totalmente el control. Y vea usted, colisionó uno de los separadores viales que dan como resultado precisamente acá el ingreso de vehículos que vienen desde Misco, estamos hablando de San Francisco hacia Misco. Conductor pierde el control del camión en descenso de puente caminero hacia occidente, quedando obstaculizado ambos carriles. Solo se reportan daños materiales, por fortuna. Ya la Policía Municipal de Tránsito trabaja en el lugar para poder retirar rápidamente este camión y volver a colocar el separador en su lugar. Hay que recordar que lamentablemente esta clase de situaciones se ven, se presentan lamentablemente por imprudencias al volante. Y vea usted, no solo colisionó con esto, sino que aparte de ello el agua, vea usted los daños provocados, ha dejado la cinta asfáltica totalmente vulnerable a cualquier derrape hasta que pueda hacerse la limpieza necesaria. Este es en el caminero, con dirección hacia occidente, para que usted lo tome muy en cuenta. Si transita por el lugar, se está coordinando para poderlo movilizar rápidamente. Por lo contrario, pues está totalmente cerrado el paso por el momento. Pero vea usted, la pronta acción ya de las autoridades municipales ya han retirado. En este momento están retirando el camión para que pueda ya quedar libre el acceso en ambos carriles y pueda usted transitar sin ningún problema. Ya ha sido movilizado el camión, también colocado su separador vial en su lugar para que pueda tener ya acceso normal de los que vienen del puente El Caminero hacia el occidente por esta principal ruta. Ha quedado libre, hasta el momento solo daños materiales. Y obviamente acá, hay que decirlo, alguna sanción tendrán que darle a este conductor por la situación de imprudencia al momento de querer, de alguna manera, ingresar a este punto.